A pesar de la lluvia, la audiencia general de este miércoles tuvo lugar en la Plaza de San Pedro. Asistieron unas 10.000 personas bajo sus paraguas que escucharon la catequesis del Papa sobre el Año de la Fe. El Papa explicó que la fe es sin duda algo personal, pero que también para vivirla completa e intensamente se debe practicar con la comunidad. Continuamos nuestra meditación sobre la fe católica partiendo de algunas preguntas. Tiene la fe solo un carácter personal, individual, me interesa solo a mí, la vivo solo. La fe es un acto eminentemente personal, es una experiencia íntima. Es en la comunidad donde la fe se alimenta especialmente en la celebración de los sacramentos. Por eso el Papa explicó que cuando se vive la fe en la Iglesia termina por ser parte de la vida cristiana. La fe nace en la Iglesia, conduce a ella y en ella se vive. Tenemos necesidad de la Iglesia para confirmar nuestra fe y hacer experiencias de los dones de Dios, la palabra, los sacramentos, la gracia y el testimonio del amor. Antes de terminar, el Papa pidió que se racee por los afectados del huracán Sandy. Dijo que reza por las víctimas y por los que se encargan de las tareas de reconstrucción. Entre los miles de peregrinos que llenaba la Plaza de San Pedro, esta banda alemana interpretó para el Papa esta melodía, que a Benedicto XVI pareció gustarle mucho.